¿Qué tal mi gente? Como sabéis, Lucía lleva unos días pasándolo bastante mal, bueno, discutiendo con los hermanos Keroseno, menos mal que con Manuel se lleva bien, menos mal que, entre comillas, al final, él ya no ha parado de decir en toda la semana que se portó muy mal, que fue muy mala persona con ella, muy mal compañero de viaje, muy mal novio, bueno, en fin, se arrepiente muchísimo, pese a que él ya tiene su pareja y tal, bueno, no ha escatimado en pedir disculpas delante de las cámaras y bueno, eso le agranda como persona. Dicho esto, vamos con Lucía, quería abandonar, vamos a ver qué es lo que ha dicho al respecto en la última gala, ya ha tomado una decisión, yo creo que la decisión tampoco es para siempre, ya sabéis que la vida va por momentos, no sabemos si la semana que viene, oye, entre que lo está pasando mal con la hija, que tiene un bebé, creo que no tiene un año reciente, si acaso creo que era un poco más pequeña que la mía, con lo cual aproximadamente creo que tenía un año, y eso, se le junta que tiene algún tipo de problema con otro compañero, pues puedo llegar a entender que lo va a pasar bastante mal. Bueno, vamos allá con qué decisión toma con respecto a ese abandono que decía que, bueno, si no era expulsada, que iba a abandonar, ¿no? Vamos a ver qué dice. Las cosas del gran hermano, ¿no? Llevo aquí un siglo, bueno, esto no es nuevo. Lucía, ¿qué es eso de que quieres abandonar? ¿Qué te hemos oído en los últimos días? Ahí está. No, abandonar no he dicho. Porque yo, lo primero que dije es, no me va a escuchar nunca que vaya a abandonar, porque no puedo. Vale, no puede, se refiere a económicamente, no puedo abandonar. No puedo abandonar, porque es muy costosa la... que claro, no lo puede decir, no lo puede decir, pero bueno, ya lo digo yo, que económicamente pues hay una penalización. Ella no... a ver, ha ganado dinero con las tentaciones y todo el boom y todo el tema. Tiene su canal de EntiMath, pero tampoco es que vaya bollante. Se acaba de comprar un piso nuevo y evidentemente, pues amueblarlo, el piso, la hipoteca y demás. Bueno, pues bueno, va un poco justita la penalización, entiendo que tiene que ser bastante gorda. Y bueno, pues no puede abandonar aunque quisiera. Vale, pero daba la sensación de que... Pero hay situaciones aquí... Dale, Lucía. Pero no, ¿no? O sea, quiere decir, nada de tirar la toalla. No, no, nunca. Muy bien. Bien. Lucas, no, tío. Muy bien, Lucía. Muy bien. La verdad es que desluce, ¿no? Y insisto, me gustarán más, me gustarán menos algunos concursantes, pero que alguien abandone. Insisto, me guste más, me guste menos, incluso aunque sea un mueble. A mí me desluce, me desluce. Hombre, es verdad que si abandona un mueble y entra alguien, no sé, polémico, está bien, ¿no? Pero no sé, a mí me gusta que todos los que entren sean expulsados y el último que gane. Muy bien, porque hay que pelear, porque hay que luchar y ya está. Vale, a partir de aquí, dejando claro que vas para adelante y a tope, me alegro un montón. Lucía, cuéntame, ¿cómo está la situación? Pues la situación está bastante tensa. Hay personas en esta casa a las que no le pillamos bien el punto. A mí hay días en los que esto me supera, me pongo super. Es verdad, es verdad que como en toda convivencia y además, Máximo, cuando no es decir, bueno, estamos conviviendo en la misma calle, ¿no? No, no, es que estás conviviendo en la misma vivienda, en la misma casa. Cada uno tiene su, bueno, fijaros el pedo del otro día, ¿no? Definito, no tiene ningún remordimiento en decir, bueno, oye, me lo voy a aguantar, me voy para allá un momento, ¿no? Pues nerviosa, me he hartado de llorar, otro día que estoy bien y es como arriba, abajo, arriba, abajo, todo el tiempo. Montaña rusa, vaya. Vale, ¿tú puedes, Lucía? ¿Tú puedes, Lucía? Te dicen desde aquí, desde público, ¿eh? ¿Tú puedes, Lucía? ¿Tú puedes, Lucía? ¿Tú puedes, Lucía? ¿Tú puedes, Lucía? Sí. ¿Tú puedes, Lucía? Sí. ¡Vamos, Lucía! Me gusta, me gusta John Arabendi, ¿eh? Ya lo digo en todos los vídeos, pero es que es verdad, es que me sorprende porque está muy bien y la está animando. Porque, como sabéis, del exterior poco pueden decir y el único que puede sorprenderla un poquito es el propio presentador, la propia presentadora, Marta Flitsch, o en tal caso el público ahí que ha filtrado un poquito. ¿Tú puedes, Lucía? Yo puedo, Dilo. Yo puedo. Más salto, Lucía. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Muy bien. Más fuerte, más fuerte. Aunque parezca esto una tontería, esto anima mucho y psicológicamente, para los expertos, el hecho de tú mismo obligarte a decir, yo puedo, es como que te lo crees más, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, y en estos momentos, Lucía, ¿quién está siendo tu apoyo más importante? ¡Guau, guau! ¡Qué pregunta más bien pensada! Para que diga Manuel, para que diga Manuel. No sé si dirá Manuel, Maika también está ahí, siendo su apoyo. Y bueno, y algunos más, y Efraín, bueno, más o menos se están portando bien con ella, el resto, y bueno, vamos a ver. Maika, que siempre estoy con ella, Manuel también me está ayudando mucho, la verdad, las cosas hay que decirlas. Marta, pero sobre todo mi trío, siempre. Oye, ¿quién te iba a decir a ti que empezaste? Total. Es verdad que con Manuel, lógicamente, por todo lo que teníais fuera, habíais empezado con cierta tensión, recordando todo lo que había pasado, pero que ahora, dándose la vuelta y con estos días de convivencia, él es uno de tus principales apoyos. Esto es muy importante. No, no, yo estoy flipando, de verdad. Es verdad que si, lo dije el primer día cuando vi esa discusión, digo, a ver, yo creo que si hablan y tal, digo, pero uff, es que ella está muy caliente. Pero es verdad que él, el hecho de haber, de que más o menos estaba como de amortiguando un poco los golpes, digo, no, no, él parece que va a intentar darle la vuelta a la situación y lo ha conseguido. Sí, pero vamos, yo sabía que eso iba a pasar. ¿Y por qué lo sabías? Porque no es mala persona, simplemente que fue más novio. Porque siempre nos pasa, es como la otra vez que nos reencontramos igual, es como que, boom, chocamos, nos peleamos, pero en realidad ya no tenemos nada en contra el uno del otro, entonces al ya no haber sentimientos ni haber de nada, pues podemos llevarnos bien. Total, total, qué bueno. Me alegra mucho, Lucía. Entiendo que ha sido un pequeño bajoncillo puntual, ha sido una falsa alarma, con lo cual yo encantado de que continúes con toda la fuerza, ya lo has visto, queremos que sea así, todos los que estamos aquí presentes en este plató, así que venga, vuelve con tus compañeros y espera en el salón. Un beso. Hasta ahora. Es que yo creo que nos puede dar muy buen juego, Lucía, de por sí sola. Yo creo que de por sí sola. Es una chica que es impulsiva, es una persona que si tiene un problema no se lo piensa, que te lo dice tal cual. Y yo creo que puede dar muy buen juego y que con Manuel puede haber momentos más interesantes. Y ya no me estoy refiriendo a discutir. A mí, realmente, aunque me diera más contenido el que se peleen, no sé, me encantó el vídeo de ayer que hice en relación a que ella le había hecho una caricia a él, no sé. Entonces, fijaros que, claro, yo vi también la Isla de las Tentaciones aquella, ¿no? Aquella edición. Y para mí esto es muy bonito. El hecho de que, oye, dos personas que lo pasaron mal en su momento, porque una le fue infiel a la otra, sea capaz de reconocer sus errores públicamente, lo cuente todo con pelos y señales, lo reconozca y luego sea ella la que, entre comillas, diga, mira, vamos a llevarnos bien, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Sí que sí. Bueno, mi gente, pues nada, Lucía no abandona. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.